Con cada hora que pasa, más y más personas se unen al movimiento Quédate en Casa. Esta condigencia inesperada nos ha rebasado a todos. Y nos sentimos vulnerables hasta el extremo. Estamos frente a una situación sin precedentes en nuestra generación. Es un punto de posible quiebre para muchos. Pero esto no solo representa un riesgo, también representa una oportunidad para romper paradigmas y trascenderlo. Formemos un frente unido. A todos nos toca aportar nuestro granito de arena. No debe haber competencia en la universidad. Tenemos que llegar y entrar a casa de todos, hacer equipo y ser solidarios. Encontremos la manera de trabajar juntos, de forjar una comunidad nutrida por el interés en el bien común. Es momento de pensar diferente y estar unidos. Es momento de que tu marca sea más humana, más cercana y más empática. Vamos a adaptarnos y cambiemos el miedo por risa. La soledad por la calidez de nuestros mensajes. Ser más humanos. Las marcas forman parte de la vida diaria de muchas personas. Quienes encuentran en ellas alivio, consuelo, familiaridad. Es por eso que hoy nos toca escuchar y preguntar en qué podemos ayudarte. O mejor aún, en qué podemos ayudarnos. Hoy te necesitan. Quédate con ellos. 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 Quédate con ellos.